Oh, esto es MC, yo yo dos veces, sigo fronteando porque puedo, sigo fronteando porque soy el mejor Libra por Libra, tengo los ras que aturito los actos y brilla, por eso tiro lírica y todo lo que tiro lo pego, por eso tengo un road, yo metiéndole aquí, digo relajado, fronteando, sigo porque puedo, fronteo porque puedo, aquí tiro un chanteo porque puedo, y separo crimen criminal, yo me adapto a las pistas tan originales, por eso puedo frontear tan criminal, mira que mis líricas se van a capela, yo metiéndole chanteo, y la gente escucha esto y no es un malandreo, por eso mira lo que veo, yo hablo de frases inesperadas, por eso tú te lo esperabas, mira como yo metiéndole líricas a la verbena, mira que esto no es maicena, le metemos underground, líricas van a sonar, yo en el instrumental, yo rodeo porque puedo y soy el mejor, lo que han tenido me quedado bien patao, mira como yo estoy listo, y mira como tiro picas underground, y todas las pistas que me montó la suelo partir, por eso quiero decirte underground, mira que estas a mi lado, yo quiero decirte que la vida es underground, vámonos a capela, río en todo y la pena, sigo compaginando líricas underground, en el beta tan creamy, creamy, criminal, yo contigo porque espero y soy el mejor, sigo puteando en este beta, porque tengo el estilo boleta, sigo futaleando y tirando free, porque soy el mejor, mira y oye mi voz, no se suele cansar, hasta pegar un tema, yo voy a chantiar y voy a meterle track tan criminal, que voy a hacer que consuma mi música, oye underground, tengo talento original, el dios que le puede meter underground, vamos a meterle creamy, creamy, criminal, aquí esto es versatilidad, yo metiéndole tan criminal, líricas que van a sonar, yo chanteo y fronteo porque puedo, mira como fronteo, mira como me quede este chanteo, el dios del track, yo metiéndole tan criminal, oye líricas van a meterle, aquí en esto de frente, vamos a meterle underground, mira cabrón que aquí le meto underground, líricas que van a sonar, que la que pao, yo metiéndole un chanteo, a los creamy, creamy, criminal, yo chanteo y fronteo porque puedo, soy el mejor, el MC que yo, yo no pienso estar en todo en la casa, vamos a fitalear como en él y la amenaza, otra amenaza, yo metiéndole en el underground, sigo rompiendo las pistas que se aparten, mira como nos vamos, aunque tu no cueste tu apoyo, yo no quiero que tu seas, arte de mi track, yo metiéndole tan criminal, sigo liriqueando, sigo tirando track, por eso que yo le meto underground, mira que mi rap tan criminal, oh, esto es, tu yoyo dos veces, liricalmente hablando, yo chanteo porque puedo, oh, 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 el chanteo underground, underground, vamos bajo mundo, bajo mundo, un saludo a los guaguá, y le metemo crimi, 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 criminal, a guerra lirical, en estas líricas yo suelo fronteal, yo me voy a montar en el bigs underground, lirica, talento como en el inaminas, o yo chanteo en las casas de Brasil pa' Venezuela, de Venezuela pa' donde salga, le metemo' con unas ganas, somos fanes de todo lo que tu digas, pero no me digas que no me quieres a mi, porque si no sientes el ki, oye, cuando quiero darte mis besos, y abrazarte, quiero molerte el toto, oh, oh.